la mano de obra una de las actividades más importantes en la construcción es esta la mano de obra que se basa pues prácticamente en tener materiales tener mano de obra y tener una buena planeación pues bien la mano de obra es la que hace que todo lo que nosotros tenemos planeamos y queremos se haga realidad pero es importante saber cómo manejarla y principios básicos que debemos de saber de liderazgo para poder tenerlos mejor y pues para que tenemos un ganar ganar no y es algo que vamos a ver en este vídeo hola qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto jesús arroyo y el día de hoy vamos a ver de 5 tips para el liderazgo de la obra como vamos a estar checando y pues lo vamos a dar de orden de lo más importante al menos importante o bueno así en el orden que yo considero para que tú lo vayas viendo con lo que vas a aplicar en tu gente en tu liderazgo y cómo le vas a hacer no y bueno pues es muy importante porque prácticamente ellos pueden ser tus aliados tus mejores fortalezas pero al mismo tiempo te pueden matar no y es importante también que distingas que hay de todo no entonces pues vámonos con el primero y es a la gente sólo le importa si a ti te importa la gente qué quiere decir esta es una máxima de no sé si de las 21 leyes irrefutables del liderazgo del señor johnson maxwell si tiene la oportunidad lean el libro es buenísimo prácticamente el primer año de mi ejercer la carrera me los estudié y lo chote casi todos los libros fui fan de johnson maxwell por mucho tiempo y bueno pues una de esas es lo que él dice no qué quiere decir esto que si a ti te interesa la gente pues a la gente le va a interesar lo que tú quieres entonces pues es importante que en vez de enfocarte y tratarlos como si fueran basuras que no lo son y lo digo más que nada porque muchos maestreros y mucha gente le vale o sea realmente estos cursos y estos vídeos que hago no son nada más para arquitectos sino para todo tipo de personas ingenieros lo que sea tengan en cuenta que te deben importar su salud porque trabajan y todas esas situaciones enfócate en darles de comer cuando no han comido cuando los gastos fregados pues órale una coquita nada de chévez por favor si se puede de semana porque pues no quieres tener borrachos trabajando en la obra pero al mismo tiempo si se enferma oye cómo está tu pierna oye cómo están tus hijos como lo que les pasó que se vea que si ven que a ti te importa la gente a ellos les va a importar tu proyecto lo que tú tengas que hacer si tú quieres ser el arquitecto más fregón del mundo pues ten en cuenta que tú dependes de más gente no es eso de que yo soy maestro bien fregón y yo voy a hacer toda la casa solo a lo mejor y si te vas a tardar cinco años pero si quieres hacer muchas casas y progresar en esto pues si necesitas más gente para que te ayude o yo soy un arquitecto que aprendí desde abajo yo también sé pegar tabique y yo lo hago todo solo porque los hay no necesitas gente pues bueno pues adelante pero yo de entrada les digo que si ustedes quieren progresar pues necesitan gente y una bien importante es que si a ti te importa a la gente pues a la gente le va a importar lo que tú hagas no pero también la segunda es esa la segunda tip que les puedo dar es que no batalles con gente que no te sirve o sea no 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 realmente no batalles no eres ninguna persona no es ningún reformatorio eres un arquitecto eres un constructores o un maestrero lo que seas no estés batallando con gente que no te sirve y no es que no sirva esa persona a ti no te sirve no te funciona a lo mejor puede trabajar con otro arquitecto guachis merris con otro modo por eso habemos muchísima gente en el mundo para que perdón estoy jugando con el bortraoñas este para que trabajen ellos con él si me entiendes y lo mismo pasa o sea no no te agüites y un maestro no te funcionó porque llegamos en cariñarnos con la gente creo que la gente también con nosotros me consta porque una de las cosas más padres que me han dicho en mi carrera profesional es que es que mi gente me sigue bastante y que me estiman mucho y eso me da mucho gusto pero si es importante que sepas que gente que no se no va con tu estilo de mandar o sea yo por ejemplo no me gusta estar batallando no me gusta estar regañando mucho a la gente y no me siento la mano no soy de esos que 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 los tiene que traer a punta de regaños para que hagan las cosas si veo que no hacen las cosas pues muchas gracias y pues trabajale a otro arquitecto que le gusta estar regañando y inventando madres yo no soy de esos y a lo mejor con él si te va bien te gusta que te estén ahí fregando y dándole atrás de ti los hay vean 50 sombras de grey si no creen que hay gente que le gusta sufrir y este yo no lo he visto me lo han platicado pero pues vaya no cada quien cada quien tiene su modo y si no estés batallando finalmente hay muchos patrones en este mundo ahora la tercera y ese es muy 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 importante que lo entiendas y es algo que habla un señor que se llama es un hindú que nació en eeuu su familia es hindú pero es un psicólogo cognoscitivo no sé si decirlo no son los psicólogos que no todos los psicólogos se dedican a resolver traumas de la infancia en este caso este es un psicólogo que se dedica a ver por qué la gente no logra sus metas porque no hace lo que quiere una de las cosas que dice esta persona muy importante es que los sistemas son más importantes que la fuerza de voluntad entre las cosas que dice ramid se y habla mucho de cursos de cómo sacar trabajo cómo obtener trabajo habla de la famosa frase que te dicen cuando te van a entrevistar en una entrevista de trabajo valga la redundancia y que te dice por favor díganos alguna de sus debilidades si han visto alguna entrevista de lópez obrador con este señor ciro gómez leiva ahí el señor dice no pues mi problema es que me enfoco mucho en la gente y que luego me olvido de mí mismo y cosas así y es lo que mucha gente hace trata de disfrazar su error como virtud diciendo es que yo soy muy trabajador y luego no tengo tiempo para mi familia o sea desde cuando las virtudes son malas cosas malas no se trata de eso entonces no caigas en ese error de estar disfrazando las virtudes la razón por la que te hacen esta pregunta es porque ellos quieren saber cómo manejas tus debilidades yo en el caso su servidor es muy olvidadizo entonces qué hago pues bueno tengo una memoria de papel o una memoria en el teléfono de pelos que me sirven bastante para que se me olvidan las cosas tengo otra cosa llamada google 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 calendar que cuando quiero una cosa pues me la dice de volada entonces es importante que entiendas qué es importante eso es google calendar ese apuntar las cosas en una libreta esos son sistemas es como cuando te quieres ir al gym en la mañana pero como sabes que te da flojera vestirte en la mañana pues ya mejor te duermes con la ropa del gimnasio bueno pues es lo mismo ya dejas la mochila lista desde un día anterior para lo único que tengas que hacer es recoger la mochila o la mochila ya está a lo mejor en la camioneta y lo único que tienes que hacer es pararte y trépate la camioneta y ya te vas esos son los sistemas busca cómo hacer sistemas o vivían mis amigos de ingeniería industrial pocayo que es que son prácticamente sistemas de prueba de fallas es como la memoria usb que la mente es como debe de ser o la mente es como debe de ser porque si no no te va a entrar y es lo mismo esos sistemas siempre enfocarlos uno puede ser el check list no son listas de chequeo tengo este libro buenísimo que me encanta de devueltas americano que te habla de muchas listas de chequeo no y te habla de por ejemplo aquí cómo hacer el como le llamamos la check off es así como los generadores de obra de algo eléctrico no y aquí te viene una lista y tú vas dándole chequeo en todo lo que tienes por ejemplo tú vas a hacer un presupuesto y dices ah pues necesito presupuestar por ejemplo voy a hacer banquetas entonces tienes tu lista dice ya cheque la terracería ya cheque la excavación ya cheque ta 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 entonces ahí no te puedes equivocar es más difícil que te equivoques porque es eso entonces vamos a hacer un colado y tienes una lista de chequeo esa es otra esa es otra parte que lo entiendas que este que puedes checar a tu gente con listas de este modo de este modelo otra es que dejes arneada la arena que ya les traigas arena arneada o simplemente sabes que el camión tienes un arnero si tienes la capacidad para tener ese arnero ya pues ya prácticamente no tienes que la gente te arnie la arena o diferentes elementos no otro muy importante ya hablemos de sistemas ahí no podemos acabar de hacer sistemas de esto yo creo que nos da para mil veces temas diferentes tips de construcción para hacer sistemas de construcción pero bueno pues ahí se los dejo ahora otra muy importante alguna vez han leído hay un libro muy bueno en estados que se llama de talent code este libro de talent code te habla de cómo el músculo del cerebro se llama mielina y cómo este va creciendo conforme tú sabes cosas pero hablan de cómo hacer el código del talento pues vaya en español el talent code nos dice que para ir ejercitando el cerebro es importante que tú les digas a la gente cómo dar soluciones así funciona la mente humana la mente humana mientras más soluciones les da más inteligente se hace por eso ese es el problema con los patrones que los pendejean que no los pasan de estúpidos a su gente porque se la pasan denigrándolos entonces qué va a pasar que ellos no aprenden soluciones lo único que aprenden es que lo hicieron mal lo que tienes que hacer y eso me pasó yo tuve cuando recién egresé conocí a dos personas magníficas bueno no una no tanto ahora que le llamaba yo el ingeniero óscar salazar ahí en día cero que no era ingeniero pero todos lo deseamos así y otra persona que no diré su nombre para no hablar mal pero hay un dicho que dice la la sabiduría se demuestra en una continua alegría y muy fácil esto se los digo porque hay gente que no sabe resolver y cuando no sabe resolver se pone como loca y se espanta y se enoja y hace berrinche y el ingeniero descansa la sarta te decía las soluciones mira hazle así mira sabes que ya este al concreto hazle unos barrenos una vez desde uno de los mis errores de novato fue que no le puse pasajuntas a las losas pues bueno nomás me dijo no te apures tranquilo consigue un rotomartillo y tras le clavas y le metes unas varillas de media y se acabó el problema y si asunto arreglado mientras que no manches no le pusiste pasajuntas y detalles así siempre es importante que aprendas a hacer soluciones patrones así sobre todo maestreros que se les hace tan fácil alimentarles la mano de los albañiles si ustedes traen gente díganles cómo solucionar los problemas no los embadurnen de de tonterías y de que no saben hacer las cosas si quieren gente fregona dígales esto si es así mira esto hazlo así cuando te pase esta situación hazla así de este modo cuando necesites tirar escombro no hay a dónde tirar pues bueno vete a un camino vecinal y échale el escombro a los hoyos y diles que estás tapando hoyos porque te mandó el patrón esa puede ser una solución no que me ha pasado no tienes como dos carretillas de escombro no hayas dónde tirarlos pero hay un ranchito cerquita bueno pues tapaste los agujeros de un camino de terracería en donde no sólo está haciéndole un labor a la comunidad sino que tú te estás haciendo tu escombro esa puede ser una solución muy buena entonces eso es prácticamente si tú estás viendo que tus maestros no te sirven muchas veces es porque no les das las soluciones para que te resuelvan las cosas y eso se da mucho en este ambiente de trabajo en donde el duelo de egos está cañón y nadie le quiere decir a nadie cómo hacer las cosas entonces tú como líder debes de saberlo ahora número 5 y eso es muy importante es el famoso libro de flow o también se ha leído el libro de fish que habla de jugar en el trabajo pero la gente cree que jugar en el trabajo es como que te va el gacheto es que lo ha expirado que no te intereses los juegos tienen una finalidad el final la finalidad de un juego de fútbol es ganar el partido no bueno pues el juego del de la construcción el juego de la obra es que la obra quede fregona que la obra quede bien hecha todo eso es el juego de la obra entonces pero al mismo tiempo disfrutas ya ven los perros del vecino al mismo tiempo disfrutas la obra entonces eso es algo muy importante que no tengas a la gente así tensa y la fregada pero tampoco quiere decir que va a ser fácil cuántos de nosotros nos hemos tenido que quedar en un colado en las horas extra porque urge colar o terminar la simbra porque mañana viene la olla porque ya sea que el maestro o nosotros nos suenan las patas con el cálculo es algo muy importante que no le den más peso a las cosas del que tiene enfoques en soluciones como lo dije en el punto anterior y traten de resolver ya lo que pasó pasó hay que resolverlo vamos a disfrutarlo y hay que ganar el juego porque porque cuando no ganas el juego eso es muy importante van a avanzar problemas y algo de lo que dice el este es en libro flow me encanta es que debe de haber un equilibrio entre lo que es el reto y lo que es la facilidad de las cosas a qué me refiero y bueno a qué me refiero con eso del flow que vendría siendo como el flujo pero flujo como que no se oye bien en español pero todo el flujo del desarrollo está aquí en esta área es un equilibrio entre lo que viene siendo el reto y tu nivel de habilidad que quiere decir esto un nivel de habilidad bajo aquí un nivel de habilidad alto y lo mismo pasa aquí un nivel de reto alto digo bajo y un nivel de reto alto que quiere decir que si yo me ubico por decirlo así por así decirlo aquí en donde tengo muy bajo nivel de reto pero muy bajo nivel de habilidad pues estoy todavía en mi experiencia óptima no conforme crezca mi habilidad y mi reto si se equilibran pues bien pero si yo tengo un reto enorme y mi nivel de habilidad es muy poco pues lo que tengo es ansiedad es me desespera me da si me da ansiedad eso es lo que pasa porque porque no tengo la habilidad para lograr ese tipo de cosas ahora si por ejemplo tengo mucha habilidad pero el nivel de reto es muy bajo pues ahí me voy a estar aburriendo no es como cuando te ponen a decir pues ahora hijo te vas a dedicar todos los días a abrocharte las agujetas cuando para ti es lo mismo por eso mucha gente en las empresas se aburre y sigo pensando que el trabajo de arquitecto es muy emocionante porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas pero yo entiendo que después se hacen cosas repetitivas como estar poniendo tabiques, poniendo tabiques, poniendo tabiques por eso hablo referencia también al otro libro que se llama fish, fish es un libro de que habla del juego no así no pues si me voy a poner pescados entonces a ver si lo encuentro es este librito de aquí fish y como este pues van jugando con la obra no no lo veo mal una cosa que les he dicho es que no se deben a llevar con los albañiles pero me refiero a a darse a llevar en el sentido en el contexto la falta de respeto pueden jugar por ejemplo decir ay avientame tres tabiques o ark y póngase a amarrar y ponte a amarrar en serio no pasa nada y deja de que no pasa nada creo que tu gente te va a respetar bastante pero si es importante que puedas ver eso como les comento los juegos son para ganarse y aquí vamos a ganar la obra y que se haga bien bueno pues por mi parte es todo constructores espero que les haya servido gracias por sus likes sus comentarios y también sus suscripciones así como aquellos que están pendientes y le pican a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando espero que les haya servido y nos estamos viendo hasta luego así que abusados constructores porque al menos el 50% de los profesionales de construcción tienen problemas en el control de los proyectos que edifican este es constructo un software que te da mucha oportunidad para que puedas operar tus proyectos sin pérdida y que no lo detectes hasta la entrega sino a tiempo que lleves el control a la mano que estés totalmente protegido y que bueno pues si te haga más fácil llevar la administración de tu proyecto es tan fácil como entrar darse de alta y obtener aquí el descuento que les van a dar por por manos constructivos una promoción que tenemos pero pues prácticamente es como estar subiendo las cosas a tu facebook así tan fácil como eso es muy sencillo de operar la prácticamente la capacitación que necesitas es mínima y te ayuda a no perder y ganar mucho realmente es muy económico y ahorita pues bueno vamos a estar ofreciendo aquí en planos constructivos así que cheque lo hay este link en la descripción nos vemos y y y y y y y